Huelca Cuti es el retorno del sol y el día de la entrada de San Juan, una tradición de los pueblos andinos que junto a las fraternidades de danzas folclóricas de Iquique, Alto Hospicio, Osalmonte y Perú, participaron de un pasacalle durante la tarde del sábado y que se inició en la ex aduana pasando por Aníbal Pinto, Paseo Baquedano, con destino final la Plaza 21 de Mayo. La actividad la organizó la Sociedad Boliviana de Socorros Mutuos y su presidente, Nicolás Aruquipa, explicó el significado de la celebración del día más frío del año. Estamos haciendo una entrada de San Juan, una festividad tradicionalmente bailando, es un costumbre también de los bolivianos que celebramos esta fecha con bailes y por eso hoy hay muchas fraternidades de residentes bolivianos, chilenos, peruanos, bailando lo que son las danzas bolivianas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Ah, mira, muy orgulloso por compartir y bailar con todos ellos porque son danzas bolivianas y yo creo que la difusión de nuestro folclore está para todos, todos pueden bailar y muy contentos, muy felices. En representación de la Municipalidad de Iquique asistió el Director de Cultura y Turismo Germán Gambuy, quien manifestó la importancia de colaborar con el pueblo boliviano. Bueno, dentro de la festividad que tiene la Asociación Boliviana, tienen esta actividad que es la celebración de San Juan, la cual nosotros como municipio lo estamos apoyando en la parte logística, por el tema del sonido, el permiso correspondiente para el espacio de uso público y bueno, es colaborar y compartir con nuestros amigos y hermanos bolivianos. Los grupos que participaron del pasacalle son los Chapacos de Tarija, Morenada Sagrado Corazón de Pozolmonte, Tincus San Simón Filial Iquique, Morenada Los Imparables de Iquique, Tincus Pasión Aucas, Morenada Inti Vilca, Tincus Jatas, Caporales Reales Brillantes, Morenada Sin Fronteras y Cumpas Sicuri. ¡Pulsa! 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 ¡